Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo y invitarlo para que lo conozca la información más importante de las últimas horas en el siguiente corte informativo. Acompáñanos. Los módulos de atención del INE iniciaron la entrega de credenciales de elector que estuvieron resguardadas durante el proceso electoral. Al mismo tiempo, continúa la campaña permanente de credencialización. Como parte de la campaña Chiapasiónate, la entidad participará en la Expo Universal de Milán en Italia durante el mes de agosto y se espera que diariamente sea visitado por miles de personas. Durante estas vacaciones, incrementa la visita de turistas a la zona arqueológica de Palenque. Tan solo el pasado fin de semana recibió a más de 15.000 visitantes nacionales y extranjeros. El Fondo de Fomento Económico dio a conocer las convocatorias para el primer concurso nacional Chiapas Emprende y del segundo concurso estatal Jóvenes Emprendedores Chiapanecos. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó la decisión del gobierno de Oaxaca de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública y espera poner en marcha la reforma educativa en el Estado. En los deportes ya está confirmada la fecha y el lugar de la gran final de la Nascar Series México. Será en el Superóvalo Chiapas el 22 de noviembre próximo, así lo informaron organizadores y autoridades. Del 6 al 8 de agosto se realizarán los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, donde participarán más de 300 competidores. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales en Facebook. Búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter arroba 10 Noticias. Buenas noches y continúe con nuestra programación.